Al concluir las charreadas finales del torneo de la Feria Nacional Potosina 2024, celebrado en el lienzo Hermoso Cariño, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó la premiación a los seis mejores equipos del evento. Los resultados del torneo fueron como campeón el equipo Las 3G de Pátzcuaro con 397 puntos, el subcampeón el equipo campeón nacional RG2 con 390, el tercer lugar el pitayo octavo con 390, la cuarta posición colonial RTA de Zacatecas con 369, el quinto sitio para regionales de Nopala, San José, Hidalgo sumando 368 y el sexto lugar al equipo Marqués de Guadalupe de Ciudad Valles con puntuación de 283, tras participar en la faena de cala de caballo con el campeón nacional RG2. El manatario estatal reconoció a los 19 equipos de los estados de Querétaro, Michoacán, Hidalgo, Yucatán, Zacatecas, San Luis Potosí, además de Houston, Texas y Phoenix, Arizona, que participaron en este certamen charro como parte de las múltiples actividades de la FENAPO. Acompañaron al gobernador en la ceremonia de entrega de cheques simbólicos, el presidente de la Federación Mexicana de Charrería, José Antonio Salcedo López, el director del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, entre otros funcionarios. Gracias.